Bienvenidos a la review del UGOS AM6, un tvbox super premium y potente con 4 puertos USB uno de ellos 3.0, slot para microSD, puerto ethernet de tipo gigabit y HDMI 2.1. Si quieres saber más sobre este tvbox, quédate conmigo. ¡Empezamos! Bueno chicos, ya estamos aquí con el UGOS AM6. Ojo a este tvbox chicos porque es el competidor directo del Billing GT King. Ya sabéis que el Billing GT King es uno de los mejores tvbox que han sacado este año con Android normal y este la verdad es que tiene cosas que son mejores que el Billing GT King y también tiene cosas que son peores. Pero antes de pasar a lo que yo siempre hago en las reviews que es mirar el nivel de DRM, mirar los componentes internos con la aplicación AIDA64, la velocidad de internet, cómo se comporta con las aplicaciones de streaming, etcétera. Voy a mostraros unas funciones extras que ha añadido el fabricante UGOS y que a mí me parecen muy interesantes. Pues nada chicos, como veis el launcher es el típico de Android puro prácticamente porque tiene un Android súper limpio y eso a mí me encanta. Antes de que un fabricante le ponga un launcher que lastre el rendimiento del tvbox ya sabéis que pasa muchas veces. Esto es muchísimo mejor y creo que ha sido una decisión muy acertada por parte de UGOS, así que muy bien en este aspecto. Si vamos a los ajustes, como veis tiene los típicos apartados de ajustes que tienen la mayoría de tvbox, pero UGOS le ha añadido un apartado extra que pone UGOS SETTINGS. Si entramos dentro, tenemos muchísimas opciones súper interesantes y algunas muy útiles, como por ejemplo lo de activar o desactivar el root. Si por ejemplo queremos utilizar una aplicación que requiere de root, como por ejemplo la que yo siempre os comento, la de Six Assist Controller, que nos permite conectar nuestro gamepad de PS3 al tvbox muy fácilmente y además configurarlo para poder jugar con cualquier juego de Android, incluso si ese juego no está creado para jugar con gamepad. Así que a mí personalmente en los tvbox con Android normal siempre es una función que me encanta que lo incorpore. Y si tiene la opción de activarlo y desactivarlo, pues mucho mejor, porque ya sabéis también que el root en algunas aplicaciones pues provoca errores. Entonces esta marca ha optado por poner esta función de aquí, que ya os digo, nos va a permitir activarlo y desactivarlo. Si nosotros entramos, vemos que podemos desinstalar el root en cualquier momento, después reiniciaríamos el tvbox y el root ya no existiría, ya se habría desinstalado. Y si después lo queremos volver a instalar o instalarlo de una manera que no tengamos que estar aceptando los permisos de superusuario, que automáticamente una aplicación pues los acepte, así porque a veces es bastante molesto eso, pues lo podemos poner también en modo silencioso. Así que esto es un gran acierto por parte de Hugos que lo incorpore. Vamos a irnos por atrás. Chicos, hago este parón porque se me olvidó comentaros que en la opción playback settings podéis habilitar o deshabilitar el auto refresco. Esto es una opción súper interesante porque va a evitar el molesto efecto juder, que son como micro parones a la hora de reproducir películas o series en algunas aplicaciones y esta función lo va a eliminar completamente. Así que es un punto muy a favor de este tvbox. Seguimos. Otra de estas funciones que os quiero comentar es la del hardware monitor. Estos chicos nos va a permitir visualizar muchísimos aspectos del tvbox en tiempo real, como por ejemplo la IP, también la frecuencia de de CPU, la temperatura, bueno muchísimas cosas que la verdad es que es bastante interesante y así podemos estar controlando la temperatura, por ejemplo el uso que está haciendo de la RAM, de la CPU y bueno es una opción bastante interesante. Por ejemplo chicos, si nosotros marcamos que nos enseñe la temperatura actual del tvbox, pues marcamos esta casilla de aquí y como veis aquí arriba pone 39 grados, pues nos estaría marcando constantemente la temperatura del tvbox y bueno esto es bastante interesante. También podemos pues marcar muchísimas otras opciones como como veis aquí y se mostrarían igual que la temperatura. ¿Qué más os quiero comentar? Por ejemplo tiene una opción para configurar un gamepad. Iríamos marcando todos los botones que queremos configurar, por ejemplo marcaríamos esta letra de aquí, le daríamos un clic, después pulsaríamos el botón del gamepad que queremos que se configure, y quedaría configurado. Muy interesante también. Y en esta opción de aquí chicos, donde pone System Bar, si entramos dentro, nos permite que la barra de estado y la barra de navegación se muestre permanentemente. Si lo activo, como veis aquí abajo ha aparecido la barra de navegación. La verdad es que en un tvbox con Android normal a mí me gusta mucho esto también porque a veces facilita la navegación por la interfaz, así que bueno, otra opción interesante de desactivarles ahora mismo. Y bueno, pues estas son las cosas que os quería comentar antes de pasar a los diferentes aspectos que yo considero que son más relevantes a la hora de comprar un tvbox con Android normal como este. ¿De acuerdo? Bien, entramos en el apartado de RMINFO. Vemos que el nivel de seguridad, como no podía ser de otra forma, es el E3, como la mayoría de tvbox con Android normal y además no tiene protección HDCP. Supongo que ya muchos de vosotros sabéis lo que significa esto. Esto significa que las aplicaciones de streaming famosas como Netflix, Amazon Video, HBO, Movistar Plus, etcétera, se van a reproducir en resolución estándar. ¿De acuerdo? Todas estas aplicaciones requieren un nivel de Widevine L1, ¿de acuerdo? Y además requieren protección HDCP la mayoría. Y Netflix concretamente también requiere además de todo esto, su propio certificado. Así que bueno, en este aspecto podemos decir que me lo esperaba, porque como os he comentado, la mayoría de tvbox con Android normal lo tienen siempre así. No podemos decir que en este aspecto esté bien, pero como ya os digo, la mayoría de tvbox con Android normal tienen este nivel de protección de RM. Una vez dentro de la aplicación Aira64, para poder ver todas las características internas del tvbox, vemos que el fabricante obviamente es Bugos, el modelo es el AM6, que el procesador es de la marca Amlogic, que tiene 2 GB de RAM y además 16 GB de almacenamiento. Nunca muestra la totalidad del almacenamiento interno porque una parte ya sabéis que está ocupado por el sistema. En el apartado GPU ya vemos que tiene un procesador de 6 núcleos, 2 núcleos Cortex A53 a 1.8 GHz y 4 núcleos Cortex A73 a 2.2 GHz, que es lo mismo que decir que el Amlogic S922X. Este procesador es realmente bueno y rinde súper bien. Si los que visteis mi review del Billing GT King ya sabéis de lo que estoy hablando. Además también viene acompañado de la Mali G52, una gráfica muy buena para juegos, rinde realmente bien. Después en las pruebas de rendimiento lo vais a comprobar y además con una versión de OpenGL 3.2, otra cosa bastante buena en la compatibilidad de juegos. Además podemos ver que lleva Android 9 y que el root está habilitado. Como os he comentado al inicio, en la función de root lo podéis desactivar cuando queráis. Cuando lo necesitéis utilizar para alguna aplicación en concreto, pues lo activáis y cuando no queráis que esté activado, porque vais a utilizar alguna aplicación que cree algún tipo de conflicto con el root, pues lo desactiváis. En el apartado térmico vemos que la temperatura actual de TV Box es 39 grados y ya os adelanto chicos que la temperatura la controla igual de bien sino mejor que el Billing GT King. Este procesador es sorprendente chicos porque incluso realizando las tareas más exigentes controla muy muy bien la temperatura. Así que muy muy bien en el apartado térmico. Y bueno, por último en el apartado códex pues lleva muchísimos códex chicos. La mayoría de TV Box ya sabéis que llevan códex pues vp9, h265, bueno los códex necesarios para reproducir todo tipo de contenido multimedia. Así que chicos, en lo referente al hardware y todos estos aspectos, este TV Box es genial. Seguidamente mediante esta aplicación Speed Test vamos a ver la velocidad que nos capta conectado a la red de 5 GHz porque este TV Box se puede conectar tanto a la red de 2.4 como a la red de 5 GHz. Y después, como se puede conectar también por cable y además el puerto Ethernet en este tipo Gigabit, vamos a ver la velocidad que nos capta conectado por cable. Así que vamos para allá. Como veis chicos, de bajada 352 megas y de subida 326. Es el valor más alto que he obtenido con ningún TV Box conectado a la red de 5 GHz del Wi-Fi. La verdad es que en este aspecto es una de las cosas que me ha sorprendido y está como veis muy bien. Los que me conocéis ya sabéis que yo tengo 600 megas simétricos y generalmente los TV Box cuando hago esta prueba me suelen dar entre 150 y 200 y pico de bajada y un valor similar de subida. Y fijaos el valor que me ha dado este TV Box. Ya os comenté en el unboxing que las antenitas a lo mejor iban a beneficiarlo en lo que es en la recepción del Wi-Fi. Y parece que es así. Así que bueno, por una parte estéticamente al TV Box no le beneficia mucho, pero en lo que es la recepción, pues la verdad es que sí. Ahora voy a conectar el TV Box mediante cable y vamos a ver si es capaz de captar toda la velocidad que tengo de internet. Ok chicos, ya he conectado el cable, así que vamos para allá. Como podéis observar chicos, la conexión a internet de este TV Box es genial directamente. En el Billing GT King ya era muy buena, el por cable me captaba más o menos lo mismo, pero por Wi-Fi chicos, ya habéis visto que me capta más velocidad que el Billing GT King. Si eres nuevo en el canal y no has visto mi review del Billing GT King te voy a dejar una tarjeta para que si no sabes si comprar este o el Billing GT King, pues te puedas decidir, ¿de acuerdo? Así que chicos, como conclusión en este apartado, me parece que tiene una de las mejores conexiones a internet que he probado en un TV Box. Chicos, antes de pasar a mostraros cómo funcionan las aplicaciones de streaming famosas como Netflix, Panin Video, etc. Quiero mostraros brevemente el funcionamiento del Bluetooth. Comentaros que he conectado el Gamepad GameSir T1S, que es el Gamepad que la mayoría de veces yo utilizo para jugar a videojuegos en los TV Box y la verdad es que lo ha conectado perfectamente, sin ningún tipo de problema, no he notado ningún tipo de input lag, absolutamente nada. También he conectado los auriculares JBL y el mini mando de teclado del que hice la review hace poco. Todo, absolutamente todo, ha funcionado perfectamente. En los auriculares no he tenido ningún tipo de retraso en el audio ni de corte, absolutamente nada. El Bluetooth es otro de los aspectos muy buenos de este TV Box. Y antes de pasar ya a las aplicaciones, que se me ha olvidado antes, quiero mostraros todos los formatos de audio, que es capaz de reproducir este TV Box, que también me ha dejado alucinado. En preferencias del dispositivo, si nos vamos a sonido, fijaos todos los formatos de audio que es capaz de reproducir. Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, DTS HD, ACC, Dolby True HD, vamos, es brutal en este aspecto también. Lo podemos poner que sea automático o marcar nosotros automáticamente el sonido que queremos que reproduzca dependiendo del dispositivo donde lo tengamos conectado. Comentaros que para que el TV Box sea capaz de reproducir estos formatos de audio debe estar conectado por ejemplo a un Home Cinema mediante HDMI. Debeis conectar el TV Box al Home Cinema mediante la entrada HDMI del mismo y después sacar otro cable HDMI desde el Home Cinema al televisor. Así dependiendo del archivo que estéis reproduciendo y del Home Cinema donde lo estéis utilizando, pues va a reproducir los diferentes formatos de audio. Esto a mí me ha gustado muchísimo chicos y no muchos TV Box son compatibles con toda esta cantidad de formatos de audio. Así que bueno, otra cosa muy interesante de este TV Box. Ya os digo, tiene bastantes cosas de TV Box que no me las esperaba. El Android es muy limpio y tiene muchos añadidos que no lastran para nada lo que es el funcionamiento, sino que mejoran lo que es la experiencia de usuario con este TV Box. También os estoy mostrando todo esto chicos, porque no todo en un TV Box es la cantidad de memoria RAM que tiene, el procesador, la gráfica, el almacenamiento interno, sino que también el software tiene que estar a la altura de las especificaciones del dispositivo. De nada me vale que tenga un Amplogic S922X si después el Android que incluye no está bien optimizado y los añadidos que tiene pues aportan cosas bastante valiosas en la experiencia de usuario. Así que bueno, que sepáis que este TV Box a pesar de tener 2 GB de RAM y 16 de almacenamiento, su software está realmente bien y funciona todo correctamente. Además de todos estos añadidos que ya os he comentado que muy pocos TV Box lo tienen. Ahora os voy a comentar un poco el funcionamiento que han tenido las aplicaciones como Netflix, Amazon Video, etc. y si he tenido algún problema. Netflix la he podido instalar perfectamente mediante la tienda de aplicaciones alternativa Aptoide. Instalando la versión 626 he podido instalarla perfectamente, su funcionamiento es completamente perfecto pero con las limitaciones del DRM. Se reproduce en calidad estándar que si vuestro televisor o monitor no es muy grande la verdad es que considero que la calidad es bastante aceptable pero si vosotros queréis un TV Box para reproducir este tipo de aplicaciones que os compréis un Android TV Box que tenga Android TV oficial y además tenga el certificado de Netflix y os preguntaréis ¿cuáles son esas? Pues la Xiaomi Mi Box S por ejemplo o la Nvidia Shield TV. También hay un TV Box de Billing, el Billing GT Mini A que también tiene el certificado de Netflix pero ese TV Box tenía ciertos problemas con aplicaciones como Amazon Video por ejemplo. Así que tengo review en el canal del Billing GT Mini A. De la Xiaomi Mi Box S tengo una comparativa con el Mikul KM3 así que lo podéis ir a ver si queréis. Y de la Nvidia Shield TV todavía no tengo review en el canal porque es un TV Box que es bastante caro. Considero que todavía a día de hoy es el mejor pero es bastante caro y todavía no he tenido la oportunidad de traerlo al canal. Así que como os comento si queréis un TV Box para este tipo de aplicaciones os recomiendo encarecidamente que os compréis un TV Box con Android TV oficial y con el certificado de Netflix. En lo referente a Amazon Video he podido instalarla perfectamente mediante Google Play Store. No he tenido que ir a Aptoide para instalarlo. Y Movistar Plus también he podido instalarlo perfectamente mediante Google Play Store. Las dos aplicaciones han funcionado perfectamente pero también con las limitaciones del DRM. Ojo chicos que algunas personas se confunden. El DRM solo influye en este tipo de aplicaciones famosas ¿vale? Netflix, HBO, Amazon Video, pero en aplicaciones como YouTube TV, como Plex, como Código, todo ese tipo de aplicaciones no influye para nada ¿de acuerdo? Solamente para este tipo de aplicaciones. Tampoco influye a la hora de reproducir pues un archivo que tú tengas en un pendrive o guardado en la memoria interna del TV Box. No influye para nada en eso ¿de acuerdo? Solamente en este tipo de aplicaciones ¿ok? Y bueno en este aspecto por una parte está bien porque se pueden instalar y se pueden reproducir perfectamente pero con la limitación de la resolución ¿ok? Ok chicos ahora os voy a mostrar en pantalla unas pruebas que he hecho reproduciendo vídeos a muy alta resolución de YouTube y reproduciendo vídeos a 4k que yo tengo almacenados en la memoria interna del TV Box. La verdad es que el rendimiento ha sido espectacular, muy muy bueno chicos. La calidad de imagen brutal porque tiene además es compatible con Dolby Vision, la reproducción muy fluida. Vamos en este aspecto he quedado realmente contento y en juegos chicos exactamente el mismo rendimiento que obtuve con el Billing GT King ya que tienen el mismo procesador y la misma gráfica y vamos el rendimiento ha sido prácticamente el mismo. Os voy a poner en pantalla imágenes del Darkness Reset que es un juego de exigencia gráfica máxima. Debes tener un dispositivo bastante potente para poder jugarlo decentemente sin que se esté parando constantemente ni haga cosas raras y lo he podido jugar ya os digo sin ningún tipo de problema. Y también he probado el famoso juego PUBG Mobile. Sabéis que también es bastante exigente si lo ponéis en gráficos altos y chicos lo mueve perfectamente. Además he jugado con el Gamepad de PS3 ya que al tener root puedo conectarlo con la aplicación Sixers y Controllers y la verdad es que se disfruta mucho jugando casi a cualquier videojuego con este TV Box. También he probado emuladores y no he tenido problema. El rendimiento en juegos es vamos espectacular. Ahora chicos antes de comentaros mi conclusión final sobre este TV Box le pasé el famoso test de Antutu. Os voy a mostrar en pantalla la puntuación que me ha dado y me ha dado una puntuación muy similar a la que me dio el Billing GT King pero un pelín superior. El Billing GT King si no recuerdo mal me dio 122 mil puntos y este me ha dado pues como veis en pantalla más de 128 mil. Este tipo de test chicos ya sabéis que los tenéis que coger un poquito con pinzas es sólo a método de orientativo pero bueno así para comparar la puntuación que me daba el Billing GT King y la que me da este TV Box pues bueno ya podéis ver que es un poquito superior la que da este TV Box pero bueno el rendimiento ya os digo que es muy similar en los dos TV Box. Y después también he hecho un test gráfico con una con la aplicación que veis ahí abajo 3D Benchmark y como podéis observar lo que es los FPS los mantiene muy bien entre 50 y 60 suele estar. Y bueno pues estas cosas nos están confirmando lo que hemos ido viendo a lo largo del vídeo que es un TV Box muy solvente que os va a servir tanto para reproducir contenido en muy alta resolución para jugar a muchos videojuegos bueno prácticamente para todo. En conclusión chicos es un TV Box que me ha sorprendido no sólo por su construcción sino que también por su rendimiento y opciones añadidas que a mi forma de verlo mejoran la experiencia de usuario. Obviamente hay cosas que tiene que mejorar como por ejemplo la cantidad de ram y la cantidad de almacenamiento interno pero en términos generales creo que es un muy buen TV Box. Y nada más chicos como siempre tendréis enlace directo en la descripción y en el comentario fijado pues si queréis echarle un vistazo. Yo me despido aquí y hasta el próximo vídeo. ¡Ciao! Si te ha gustado el vídeo suscríbete y compártelo hombre que es gratis. ¡Suscríbete al canal!